Música Buenas tardes, esto es Actos y Decisiones. Esta semana en la Asamblea Departamental de Antioquia se socializaron el proyecto de ley de la reforma de la salud, también el proyecto del programa el Banco de la Gente de la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia. Además, en el marco internacional de los derechos por las mujeres hablaremos de la Escuela de Entrenamiento Político para las Mujeres, Rosita Turizo. Bienvenidos. Música Luis Gabriel Gómez, Vicepresidente Primero de la Asamblea Departamental de Antioquia, nos da su visión sobre las sesiones que transcurrieron esta semana en la Duma Departamental. Música Un saludo muy especial para todos los antioqueños. Les voy a contar un poco qué hicimos durante las sesiones de esta semana en la Asamblea Departamental. Música Se quiso traer a la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia. No queda claro desde el punto de vista del proyecto de reforma, es cómo se va a fortalecer lo que hoy no funciona tan bien y cómo vamos a proteger los avances que hemos tenido históricamente en los temas de salud en Colombia. Hay muchas IPS que se han robado la plata de la salud, que no atienden a miles de antioqueños y de colombianos, pero hay IPS que sí lo hacen bien y yo creo que merecen continuar prestando el servicio de salud. Una de ellas es Sabia Salud. Podemos permitir, como ha pasado con otras reformas, ejemplo la reforma tributaria, que nos metan a los francasos las reformas. Música La sesión del 8 de marzo fue un momento muy especial, donde los 25 hombres diputados de esta Asamblea Departamental que hicimos a través de la única diputada de la Asamblea de Antioquia, Verónica Arango, hacer una conmemoración especial en el Día de la Mujer. Se acercó la Secretaría de la Mujer, la Primera Dama, la Fundación de Rosita Turizo, que promueve la formación de mujeres, que es una escuela de formación de mujeres para que participen especialmente en política, pero también desde sus diferentes sectores. Hemos tratado de promover no solamente diferentes espacios para que las mujeres se puedan expresar, puedan participar, puedan ayudar a tomar decisiones, nos enriquezcan el discurso con sus ideas, con sus propuestas. Las mujeres de este departamento y de este país son inspiradoras, son valientes, son emprendedoras. Música El Banco de la Gente, al igual que muchas estrategias que se tienen en la gobernación de Antioquia para apoyar a los emprendedores, se titula Banco de la Gente, pero realmente no opera como un banco. Es un proyecto de la Secretaría de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia que busca llegar al territorio a fortalecer esos emprendimientos de los hombres, las mujeres, los jóvenes de este departamento. La gobernación está volcada a poder llevar a través de la obra pública, a través de los diferentes proyectos con los alcaldes, con los municipios, poder reactivar económicamente el territorio. Y a través de la reactivación y de mover esa cadena económica en los municipios, buscamos que el Banco de la Gente, pues, apoye nuevamente esas iniciativas que se marchitaron en pandemia o algunas que lograron sobrevivir, pero que quedaron muy débiles para que llegue el Banco de la Gente con oportunidades de crédito para poderlos revitalizar y que puedan seguir adelante. Música Les cuento que esta semana nos visitó una delegación de Cataluña, unos diputados se quisieron venir a conocer el funcionamiento de la Asamblea Departamental de Antioquia. Esto para contarles que estamos de puertas abiertas, no solamente a todos los antioqueños y antioqueñas que nos quieran visitar, sino a todos los colombianos y al mundo. La Asamblea Departamental es la Asamblea de todos los antioqueños. Ligia Amparo Torres, Secretaria de Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia, socializó en la Asamblea la reforma a la salud. Por su parte, algunos diputados entregaron algunas preguntas y sugerencias para que ella compartiera con el Gobierno Nacional. Iniciamos un proceso de socialización del proyecto de ley 339 de 2023, que es la reforma estructural al sistema de salud con el Gobierno Departamental, algunas autoridades municipales y los diputados. Estamos conociendo a profundidad el proyecto de reforma que busca mejorar las condiciones de atención en salud en el Departamento de Antioquia y en todo el país mediante esta iniciativa del Gobierno Nacional. Nosotros esta semana, previa a planificación con el equipo directivo y una vez que fue erradicado el proyecto de ley de la reforma al sistema de salud, definimos y obviamente en nuestras competencias hacer un despliegue en forma detallada, del articulado a los grupos de interés, en general a todos los habitantes del Departamento de Antioquia. Importante contarle a los antioqueños que es un proyecto que para nadie es un secreto, tiene muchos, digamos, puntos a favor, pero también hay muchos cuestionamientos en algunos de sus apartes. Yo particularmente, Rogelio Zapata, como médico, como diputado, tengo que decirlo con toda claridad que se necesita hacer una reforma a la salud, pero hacer la reforma no es acabar con lo que se tiene, sino mejorar lo que se tiene. A través del tiempo, desde 1993, se creó la Ley 100. En ese entonces hablábamos de una cobertura por debajo del 25% en salud en todo el país. Hoy hablamos de una cobertura bastante alta, con deficiencias sin lugar a dudas, pero que en estos 30 años, digamos, que se ha hecho un recorrido y hoy podemos hablar de un sistema de salud que es fuerte, que es ejemplo en muchas cosas, pero que también tiene algunos temas para corregir. Fortalecer la red pública del Departamento para nosotros es clave. Quiero agregarte que con o sin reforma lo venimos haciendo. Entonces, darle un énfasis al fortalecimiento de la red pública, que hoy lo hacemos y está planteado en nuestro plan de desarrollo. El adicionalmente hacer la atención primaria en salud un componente transversal, con más fortalecimiento también. El fortalecer los modelos de atención en los diferentes entornos, comunitario, educativo, en general la intersectorialidad que venimos haciendo hoy, reforzarla, es vital. El conformar un sistema único, público de información. La reforma a la salud contiene 152 artículos. En esos 152 artículos uno puede destacar lo primero, es cómo se va a mejorar la atención primaria en salud. Es decir, ese acceso a la salud en el municipio, en el barrio, en la vereda, en el corregimiento, que no nos toque grandes desplazamientos para tener una atención de un médico. Lo segundo, combatir los determinantes sociales. ¿Qué son los determinantes sociales? La pobreza, la desigualdad, la mala calidad de los servicios públicos, del agua, del alcantarillado, lo que influye directamente en la cantidad de enfermedades que se vean en un territorio. Entonces ahí se va a buscar articular autoridades nacionales, departamentales y municipales para combatir esos determinantes sociales y así disminuir y prevenir la enfermedad. El tercer punto, se elimina la intermediación financiera en salud. ¿Qué es eso? Que hoy las EPS tienen negocio en la salud, porque ellos manejan y administran la plata de la salud. Los recursos de la salud son recursos públicos, entonces se acaba el negocio de la salud y se convierte en un derecho, porque ya el pago no se le va a hacer a la EPS para que la EPS le pague al hospital, a la clínica y al personal de salud, sino que directamente el ADRES le paga al hospital, a la clínica, a la EPS, empresa social del estado. Inclusive la propuesta de reforma es que el 80% de ese valor que cobre la EPS se pague en el primer mes, el 20% mediante auditoría. El tema de hacerle seguimiento a los pacientes, no basta con hacer un tratamiento y no con hacerle un seguimiento, con tener ojalá una atención familiar, un seguimiento a las familias. Es un tema que se ha venido trabajando, que está propuesto en esta reforma, pero que hay que mejorarlo. Y lo que creo que todos necesitamos, y en términos generales, es tener la atención lo más cerca posible. No es posible tener un centro de salud, un hospital, un médico, las 24 horas cerca de nuestras casas, pero sí podemos mejorar muchísimo en tener una atención con calidad, con oportunidad y obviamente con la suficiencia que requerimos. Está garantizado en la reforma el principio de continuidad en la prestación del servicio. Es decir, si usted tiene una patología hoy que está siendo atendida por X o Y hospital, esa misma patología va a seguir siendo atendida por X o Y hospital. Un principio de continuidad. La norma, también es un proyecto de norma, garantiza una transición. Esto no se va a hacer antioqueños de la noche a la mañana. Esto es un proceso de transición. Es un proceso para cambiar, para mejorar la salud. Pero no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, sino que es un proceso de 5, 6, 7 años, 10 años. Lo que va a fortalecer es que el ciudadano no tenga que acudir a la tutela, a la acción de tutela, para que le garanticen su derecho a la salud con un medicamento, un procedimiento quirúrgico, una atención prioritaria. Generamos un documento con tres partes. La primera parte tiene, digamos, un resumen ejecutivo, técnico, de la reforma, lo que consideramos que debe continuar, permanecer, las recomendaciones y demás. Hay un segundo aparte que tiene en detalle, sobre los diferentes capítulos, algunas sugerencias, proposiciones o problemas o de resaltar sobre el articulado, que es un documento un poco más extenso y tiene también incluidas preguntas en cada capítulo de las diferentes reuniones que hemos venido haciendo. El tercer componente es sobre esa socialización que hicimos del articulado. Generamos un link de preguntas que también la estamos trasladando en una solicitud formal al Ministerio de Salud, eso ocurrió la semana pasada, y adicionalmente a la Comisión Séptima, para que nuestros aportes enriquezcan, digamos, el análisis de la reforma que hay hoy, y esperamos igualmente seguir haciendo, asistiendo a las diferentes discusiones. En el marco del Día Internacional por el Derecho de las Mujeres, los diputados abrieron un espacio para hablar sobre la participación política de las mismas en el departamento y en el gobierno nacional, porque este es el tema que tiene grandes brechas. Es por esto que vamos a ver ahora en qué consiste la Escuela de Entrenamiento Político para las Mujeres, Rosita Turizo. Esta semana tuvimos la gran oportunidad en el recinto de todos los antioqueños de hablar de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, y tuvimos la oportunidad de escuchar a grandes personajes como la doctora Rocío Pineda, que trabaja con grandes organizaciones de las mujeres, pero también a la primera dama, a la secretaria de las mujeres, y en fin, tuvimos también a la Escuela de las Mujeres Rosita Turizo. Para nosotros es muy importante este espacio porque escuchamos no solamente la voz de las mujeres antioqueñas sobre el tema de participación política, sino sobre la necesidad de sentir de que ocupen cargos de elección popular en ausencia de ellas en estos espacios. El 8 de marzo es el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. El mismo día nos convoca a que analicemos cómo estamos las mujeres en términos de la garantía de nuestros derechos. Y cuando estudiamos la situación de las mujeres en Antioquia, vemos que la participación política es una de las brechas más amplias. Acá lo vemos en la Asamblea Departamental, de 26 curules solo tenemos una diputada, de las 125 alcaldías solo 13 alcaldesas. De las más de 1.400 curules en los consejos municipales, solo 245 concejalas. Fui invitada por la Secretaría de las Mujeres a un acto muy importante y simbólico simultáneamente en el recinto de la Asamblea Departamental, porque allí están las mujeres que en este momento cursan la Escuela de Entrenamiento Político para las Mujeres en medio de un organismo legislativo donde quienes lo integran son precisamente representantes de partidos políticos. Cuando hablamos de la mujer en la política nos reducimos exclusivamente a hablar de la paridad. La paridad en el gobierno sigue siendo una conquista todavía pendiente de las mujeres. Pienso que es hora también de que tenemos que hablar y la paridad para qué. Como decía Michelle Bachelet, una mujer en la política, la política cambia a la mujer. Muchas mujeres en la política, las mujeres cambian la política. La escuela tiene básicamente tres componentes. Uno primero de formación presencial con las mujeres en las subregiones. Lo segundo es que ellas van a contar con un grupo de asesores que ya han estado en toda esa arena política. Saben qué hacer los días de las campañas, cuáles son las inhabilidades, las incompatibilidades, qué es clave en marketing político y lo más importante, tener un propósito muy claro que haga que las mujeres en la política marquemos la diferencia. Y también otro asunto novedoso de la escuela es que este año involucramos a los partidos políticos porque también sin ellos esto es imposible. Que sepamos cómo están funcionando las comisiones de género en los partidos y que sepamos que se cumplen todos los incentivos para que las mujeres participen en política. Yo hoy soy la única mujer diputada del Departamento de Antioquia. Creo y fue la manifestación expresa que dicen las demás mujeres esta semana en esta gran conmemoración que las claves para participar y estar en estos cargos son muy sencillas. Primero debemos de verdad estudiar y prepararnos para estar en estos cargos. Es necesario ser argumentativas, estudiar, analizar. Lo segundo además es ser solidaria con tus compañeras de trabajo, con tus amigas. Muchas veces la violencia de género, pero también la violencia contra las mismas mujeres hace que se vuelva difícil el ambiente para trabajar en estas corporaciones. Y lo tercero, ser segura y tener confianza en sí misma. Los valores, los principios, lo que tú te propongas es necesario mantenerte firme en eso. Necesitamos que el conjunto de las decisiones políticas tengan lo que en términos de políticas públicas se denomina perspectiva de género, transversalidad de género. Y es que cualquier ley, cualquier acto legislativo, cualquier ordenanza, cualquier acuerdo del Consejo tenga explícita en su formulación la pregunta ¿y cómo van las mujeres con este proyecto de ley? Y si ese proyecto de ley lo que va a hacer es a reproducir las brechas de género ya sea en el orden político, en el orden social, en el orden económico, en el orden cultural, en el orden territorial. Esa es la pregunta y lo que aspiramos a que quienes ocupen esas curules se hagan permanentemente. Yo creo que hoy las mujeres que estamos hoy en estos cargos de elección popular nos eligieron porque creen en nosotras. Pero sin embargo, las listas y los partidos están en la obligación de apoyar a las mujeres para que podamos ser elegidas. Así las cosas, yo animo a las mujeres para que el próximo 29 de octubre salgamos todos estos meses a competir en la arena en igualdad de condiciones con los hombres y que el Gobierno Nacional cumpla con sus promesas de campaña y podamos ser financiadas y nos acompañen en este proceso electoral. Los microempresarios de Antioquia confían en el programa del Banco de la Gente que saca sus proyectos adelante y que reactiva la economía de nuestro departamento. Veamos qué sucedió el pasado jueves en la Duma Departamental. Se viene la Secretaría de Productividad del departamento a rendir un informe sobre los avances del programa Banco de la Gente y bueno, lógicamente nos compete a nosotros ejercer el control político y se aprovecha para evaluar y revisar hasta dónde efectivamente se ha venido cumpliendo esa ordenanza que le dio origen a ese programa del Banco de la Gente. Contarles que la Secretaría de Productividad y Competitividad tiene un programa que se llama Banco de la Gente. No es propiamente un banco, es un programa que tiene una virtud muy bonita y es lograr llegar a todos los rincones del departamento de Antioquia con crédito productivo. Es una iniciativa que nace, su génesis se da en la Asamblea Departamental en el año 2017, se crea una política pública, se crea el programa y se le entrega la responsabilidad de operar y administrar el programa a la Secretaría de Productividad. En Antioquia, como en Colombia, hay gran cantidad de iniciativas de emprendimiento. Muchas de ellas se quedan cortas porque no se tiene el recurso, porque no se dispone de ese elemento esencial como es el dinero para emprender. Esta herramienta nos permite acceder a un recurso de manera oportuna, a muy bajo interés y a un plazo módico que permite ser pagado de manera controlada y también porque nos permite evitar que los antioqueños tengan que acudir a esa nefasta herramienta que se llama el gota-gota. Al día de hoy, el Banco de la Gente ha colocado alrededor de 2.800 créditos en todo el departamento por 16.000 millones de pesos. Este programa ha tenido un foco importante de llegar a los empresarios que no han tenido crédito alguno, que no tienen una deuda, que aún no han llegado a acceder al mercado financiero. Llegamos a emprendedores y empresarios que sean personas naturales o jurídicas, no tienen que estar formalizados. Entramos a asociaciones, a juntas de acción comunal, a juntas administradoras locales. Llegamos con créditos entre un salario a 25, esto es alrededor de un millón a 25 millones. De uno a diez salarios llegamos en codeudor. Lo único que se requiere es tener la cédula, una fotocopia de la cédula, una fotocopia de los servicios públicos, porque además queremos beneficiar a aquellos emprendedores que estén en estratos 1, 2 y 3. Y finalmente buscamos que sean créditos productivos, entonces debe estar directamente ligado a una actividad productiva, a una unidad de negocio, a un modelo de negocio. Lo que concluimos hoy del debate y del informe es que de alguna manera se focalizó y se está orientando única y exclusivamente a los emprendedores y es una buena gestión, es una buena acción y eso no tiene discusión. Pero lo que también queda claro es que no estamos yendo a esas personas que hoy no son sujetos de crédito en la banca tradicional, que en última instancia fue cuando se creó el programa quienes queríamos llegar con él. Entonces yo creería que hoy nos toca entrar a revaluar. No solamente prestamos, no solamente disponemos recursos para una unidad productiva, también formamos. Todas las personas que acceden al Banco de la Gente pasan por un proceso de formación y capacitación de ocho horas. Esto es obligación, porque entendemos que la recuperación de ese crédito es compleja por ser una población de alto riesgo, por ser además un emprendedor, emprender es difícil, es complejo y sabemos que formarse en cómo ahorrar, en la parte financiera tributaria, pero además tenemos algunas de esas horas en formación en capacidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo y capacidades gerenciales. Si lo que como política se establece hoy es que si esa persona ya una vez accedió a crédito no puede acceder, entonces no estamos cumpliendo la función social que pretendemos como Estado, porque insisto, en este caso el Estado no tiene el fin de ganar utilidades de esa intermediación, lo que tiene el fin de solucionar y abrirle posibilidades a los que hoy no son sujetos de crédito en la banca real. La disyuntiva es que tanto el departamento debe cerrar esos condicionamientos y esos requisitos, focalizarse, casi que pensar el programa con una mirada muy social, pero por supuesto tener esa balanza de, aunque tengamos un programa, debemos tener una recuperación, los préstamos no se pueden perder, de alguna forma lo tenemos que tener allí, y otros que tienen una mirada posiblemente un poco más moderna o actual de entender que las capacidades financieras y el ecosistema evolucionan. Y esto es una política pública que se debe replantear, que la debemos evaluar, estamos absolutamente abiertos a eso, entendiendo las realidades que vive el empresario y el emprendedor. Banco de la Gente. Consulta más información en la línea 604-604-4666. Unidos. Gobernación de Antioquia. Los fines de semana los diputados comparten con los habitantes antioqueños para así llegar a las sesiones y contar cuáles son las necesidades de los ciudadanos. Por eso es tan importante que ustedes se acerquen a ellos, o también lo pueden hacer por medio de sus redes sociales o por medio de la red de la Asamblea de Antioquia. Por hoy, acabamos actos y decisiones, pero los esperamos dentro de ocho días. Los dejamos entonces en la mejor compañía, en la de nuestro canal, porque Teleantioquia emociona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!